¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por seguir en sintonía de nuestro canal de noticias. En nuestro valle ya podemos observar que las condiciones permanecen secas a lo largo del sur de Texas. Estamos esperando que por supuesto esa probabilidad de lluvia aún continúe para el día de mañana. Durante el mediodía podríamos ver hasta un 20%, pero hablaremos de posibilidades de precipitación en solo minutitos. Mire que en ese momento esas temperaturas llegan a los 81 grados para la ciudad de Brownsville, 79 en Edinburgh y 80 para la ciudad de Harlingen con vientos ingresando desde el este sureste. Para mañana estaremos de nuevo ingresando a los 90, 95 grados como promedio máximo en la ciudad de Macale, 93 en Harlingen y 86 para la Isla del Padre. Por supuesto, la ciudad de Rio Grande City con temperaturas un poco más cálidas en los 96 grados. Ahora a través de nuestro estado tejano vemos que hacia el norte las temperaturas ya se presentan un poco más frescas, llegando a los 67 grados, 84 más hacia el sur. Vamos a San Antonio, 81 grados y Houston también con temperaturas muy similares en este momento. Para nuestros vecinos hacia el sur, ellos también disfrutando de temperaturas un poco cálidas, como podemos ver aquí en Monterrey, 28 en Tampico para la ciudad de México, San Luis Potosí y también Guadalajara, temperaturas un poco más frescas debido a la altitud que se encuentra en ese sector. Ahora a través de nuestro estado de Texas estaremos esperando que esa posibilidad de precipitación esté regresando a través del sur debido a que este canal de alta presión estará provocando que toda la actividad esté tomando una rotación a lo largo de esta burbujita que estamos observando a lo largo de la alta presión. Ahora también podemos observar que de hecho se presenta un sistema frontal hacia el norte. Este sistema frontal no logrará atravesar nuestro sur de Texas y podrá estar avanzando a través de Texas solamente hacia el centro y luego se comenzará a disipar. Note como esas temperaturas se presentan un poco más frescas hacia el norte. Vemos otro frente frío, lo cual no es un frente drástico. Así que al estar llegando aquí al sur de Texas no estará cambiando drásticamente las temperaturas. Mire que estaremos esperando que a partir del martes aún continuemos entre los 80 y altos 70 para nuestro valle. Así que no saque esas botas, tampoco no saque los abrigos que aún estaremos con condiciones un poco más moderadas, más agradables a comparación de lo que hemos tenido los últimos días. A través también de nuestro satélite de que podemos observar de la República Mexicana, podemos observar que los remanentes de Narda aún continúan a lo largo de porciones de Sinaloa y Culiacán, dejando un poco de actividad de precipitación para ellos. Nosotros esperamos que esa actividad de precipitación continúe para nosotros el día de mañana de hasta un 20%. También estaremos esperando que esa posibilidad de lluvia continúe latente para el jueves hasta un 40%. El viernes también vemos que esa posibilidad continúa y ya para el sábado y el domingo condiciones un poco más secas. El lunes y el martes estaremos esperando que esa posibilidad aumente un poco más debido a ese sistema frontal que estará propagando un poco de actividad de lluvia para nuestro valle del sur de Texas. En el trópico seguimos viendo un poco de actividad. También estamos observando cómo de hecho se presenta una perturbación a lo largo del Caribe, del oeste del Caribe. Se anticipa que se siga moviendo más hacia lo que es el noroeste y solamente tiene un 10% de posibilidad de desarrollo para las siguientes 48 horas y un 20 para los siguientes 5 días. Así que para los siguientes 7 días, temperaturas en los 90 y continuaremos viendo que, bueno, por supuesto ya para el martes estaremos bajando a los 87 grados como máximas. Así que temperaturas un poco más agradables para el inicio de la próxima semana.